Mi nombre es Claudia Guadalupe Sierra Montero, soy maestra de matemáticas de la escuela secundaria Raquel Cipsicero, llegamos de UMAM, trajimos aquí a 91 alumnos y pues en lo que hemos visto de la Feria de las Ciencias, pues bastante, muy interesante, muy divertido, en verdad nos sorprenden las actividades y también la actitud de las personas que están llevando las actividades, que ojalá hubiera más de este tipo de actividades para los jóvenes, porque es una manera divertida de aprender y por lo menos yo creo que el día de hoy se llevan la experiencia de haber salido primero de nada de la escuela, de conocer más la tabla periódica, porque a lo mejor en la escuela lo hacen muy monótono y el estar aquí en una actividad diferente y estar jugando y estar aprendiendo, pues se llevan el conocimiento de los elementos y esperamos que se lleven más experiencias de estas. Gracias. Mi nombre es Jener Antonio Usmartín, soy maestro de química de la misma escuela. Pues a mí me gusta mucho que lo que se van a llevar como experiencias es las utilidades de los elementos, porque realmente ven la tabla periódica y ven muchos elementos y no saben para qué sirven, ahí no dice gran cosa, pero realmente viniendo de esta exposición se pueden ver todas las utilidades que pueden tener ese tipo de elementos en sí, que saben dónde se puede utilizar y cuándo se descubrió y toda la información, que eso no tiene la tabla periódica más que nada. Yo como experiencia me llevo de que este tipo de conocimientos se están difundiendo, más que nada a los alumnos y gracias a esto podemos incrementar el conocimiento hacia ellos, de decirles, oh, ¿se acuerdan cuando vieron la exposición, tal elemento, sus utilidades? Entonces ya tienen un conocimiento, entonces esa es la experiencia que me llevaría. Ojalá nos dieran apertura para más de este tipo de actividades, puesto que hoy los chavos están rodeados de muchas cosas negativas a su alrededor y con este tipo de actividades siento o nos demuestran que van aprendiendo y al mismo tiempo están jugando, se están divirtiendo, están conviviendo con sus compañeros en un ambiente sano y de aprendizaje y eso es muy importante.